Sin nuestra compañera e integrante de esta mesa, Agustina Propato, que está del otro lado de la línea. Agustina, ¿cómo andamos? Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Fabriciano, ¿cómo les va? Bien. Feliz Día de la Soberanía Nacional. Gracias, igualmente. Yo acá, viviendo este día de la Soberanía Nacional, en el corazón de Yerblema, en la Vuelta de Obligado en este momento. Bueno, a eso iba. Ustedes que son vecinos de ahí, ¿la fecha lo sensibiliza, o a vos en lo personal, de forma especial? Sí, no solamente porque somos vecinos, porque acá dentro de San Pedro, Vuelta de Obligado es parte de nuestra sección electoral, sino porque, bueno, Julio, vos sabés perfectamente, no solamente la importancia que tiene la conmemoración de esta fecha, por aquella época histórica, sino porque además en este momento, donde la soberanía nacional es algo que tenemos que descender a unos estudiantes y también la soberanía del bloque regional, ¿no? Estamos en una región en donde hoy este concepto de la soberanía está hackeado por, digamos, por intereses del imperio y realmente un día muy importante para pronunciarnos en contra de lo que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando particularmente en Bolivia, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador. Y desde acá también seguir firmes en nuestra posición, en las banderas también nuestras del peronismo, ¿no? De la soberanía nacional, de la defensa de la soberanía nacional, entendida también como la defensa de la soberanía energética, la defensa de la soberanía de la industria nacional, la defensa de la soberanía real, ¿no? De nuestro país. Agus, ¿cómo andás? Justo hoy estábamos debatiendo con los compañeros, con Juan y con Julio, ¿cómo ha sido bastardeada la figura de Juan Manuel de Rosas como prócer patrio? ¿Cómo analizás la figura de Rosas, teniendo en cuenta que era el comandante en jefe en ese momento? Bueno, en realidad es que la historia argentina, como sabemos, la historia siempre decimos que la escriben los que ganan y la verdad es que muchos se han dedicado a desprestigiar mucho de la imagen de ese prócer, como fue Juan Manuel de Rosas, quien no leyó en la escuela muchísimas veces, quien no escuchó ese discurso del dictador, el que concentraba, digamos, todos los poderes del Estado, el que, bueno, pero en realidad, esto sabemos que siempre tiene el mismo propósito, como lo tuvieron también en esta historia más reciente, con Nicolí Turigoyen, como lo tuvieron con Perón, como lo tuvieron con el cristianismo. Lo cierto es que tenemos muy claro que tenemos que reivindicar una historia, una historia de un prócer que bregó por un federalismo, el mismo federalismo que seguimos todos los días trabajando para hacerlo realidad, esa batalla precisamente de Vuelta de Obligado, que tanta importancia tiene, tampoco fue casualidad en esta cosa que vos decís, Baja, de por qué fue tan bastardeada la imagen de este prócer, también la Vuelta de Obligado, esta fecha histórica estaba desterrada al olvido durante muchísimos años. Bueno, yo dije... Y recordábamos también que durante estos cuatro años de macrismo nunca se celebró esta conmemoración en ningún 20 de noviembre. Esto no es casualidad. Esto es una utilización clara de un mensaje, de un mensaje monolítico, en donde realmente quieren, digamos, desprestigiar y deshonrar a estos próceres, a estos líderes que realmente han bregado y batallado por principios que son muy contrarios a los que representan lo contrario, que por lo general priorizan los intereses económicos y individuales por sobre los de la patria. Yo hoy decía, Agustina, que a mí personalmente en la escuela, primaria y secundaria, nunca jamás me dijeron prácticamente nada de la Vuelta de Obligado, como tampoco nunca jamás me dijeron nada de que hubo una plaza que fue bombardeada. Exactamente. Hechos que siempre quedaron ahí como escondidos. Esto también es una responsabilidad que nos interpela, ¿no?, en este momento histórico, de que la historia tiene una realidad, digamos, y que es contada, pero que también es muy necesario escribirla y también defenderla, porque, como vos bien decís, a mí tampoco en la escuela, creo que a todos nosotros me enseñaron a Rosa, a Ceptirano, creo que ninguno de nosotros podemos tafar de esa bajada de línea protelitista, que bueno, por ahí estaba lejos, digamos, de la decisión de la maestra que nos compartía ese mensaje, porque iba más allá. Pero la verdad es que no nos podemos dejar engañar como sociedad. Es muy importante generar esa conciencia social en cada uno de nosotros y poner las cosas en su lugar en la historia, ¿no? ¿Te podemos aprovechar unos minutos? Ah, es una cosa importante, lo juro que lo que decís, es muy importante destacar que recién Perón, en el 74, fue quien estableció el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía. Y fue Cristina, en el 2010, quien inauguró este monumento histórico a este 20 de noviembre para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Casualmente, los gobiernos peronistas, ¿no? Es un monumento, no tengo la suerte de conocerlo, pero uno de los entrevistados, Es un monumento. ¿Fantástico, o no? Es un monumento fantástico, que por supuesto los invito a todos a que lo conozcan, no solamente para que conozcan el monumento histórico, sino para también vengan a conocer San Pedro, que la verdad que es una localidad dentro de la sección, una localidad muy linda, que ofrece una propuesta turística muy importante, incluyendo este monumento histórico digno de conocer, para conocer la historia argentina. ¿Podemos aprovecharte unos minutos para, bueno, sos senadora electa, militante político, para preguntarte por las expectativas? Ahí está el Gabinete Nacional prácticamente oficializado. ¿Faltan nombres todavía? ¿Cómo lo ves? Sí, en realidad, bueno, mucha expectativa de lo que viene, ¿no? Yo sé que tanto Alberto Fernández va a conformar un gabinete nacional potente, con personas, con hombres y mujeres con experiencia, porque además pienso que así lo requiere este monumento histórico, con fortaleza, con convicción, igualmente Axel y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires. La verdad que hay una danza de nombres que todavía no podemos confirmar que nada esté ya dicho, pero hay nombres muy interesantes, yo creo que en esa danza hay mucha similitud, digamos, de que esos hombres y mujeres van a ocupar cosas importantes, y la verdad que genera una expectativa, genera una gran expectativa de cara a lo que viene. Después, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Lo más importante de eso me parece que es que uno recorre todos los días en mi caso la provincia de Buenos Aires y recoge mucha esperanza de los ciudadanos y las ciudadanas bonaerenses, de los argentinos, en que realmente este gobierno haya llegado para poder empezar a mejorar las cosas de la vida cotidiana. Agus, la semana pasada estuviste con un encuentro generacional. ¿Se viene un recambio en el peronismo, en la fuerza política? Ojalá, Baja. Tampoco es un propósito de ti mismo. Yo creo que la juventud, digamos, quienes hoy podemos ahora este grupo, que se empezó a conformar de dirigentes sub-40, bueno, de alguna manera expresan muchas ganas de participar en este momento, también de tener experiencia de formación para prepararnos para el recambio generacional en los tiempos venideros. Pero, bueno, como me enseñó siempre mi compañero de vida, Sergio Derni, bueno, los lugares no se reclaman, se toman y también se ejerce desde ahí la posibilidad de transformar las realidades en el lugar que nos toque. Así que la verdad que bienvenido a estos grupos también de discusión, estos espacios en donde también podemos conocernos y fortalecernos. La semana pasada hubo un encuentro también federal. Creo que esta cuestión del federalismo la tenemos que trabajar y muy fuerte y muy en serio, concretándola en los encuentros y en la realidad, digamos, de hacer articulaciones concretas de las distintas agencias. Así que, bueno, con muchas ganas de seguir adelante con estos espacios, pero también debemos decir que los jóvenes tenemos la vigorosidad de la juventud, que caminamos más rápido que los grandes, pero bueno, los grandes, por lo general, ya transitaron ese camino, así que también es cierto que debemos tener referencias en los que ya han tenido experiencias importantes y que seguramente nos van a poder transmitir buenos aprendizajes. El lugar de militancia y de trabajo que por el voto popular se te ha asignado a partir del 10 de diciembre es el Senado de la Provincia. La legislatura, a contramano de lo que ha pasado este tiempo, va a tener a partir del 10 de diciembre, así lo ha dejado ya trascender el propio gobernador, un verano activo, intenso, con reuniones, con sesiones, con proyectos, con leyes, ¿no? ¿Hay mucho? Sí, sí, claro, seguramente hay una agenda de emergencia, Julio, que no admite ninguna espera, la verdad es que nos hacemos cargo de una provincia de Buenos Aires devastada, esto no es un eslogan, es una realidad, un punto de Buenos Aires con una emergencia alimentaria, con una emergencia en salud, con una emergencia en educación, con una emergencia muy importante en lo productivo, esto acarrea grandes índices de desempleo, que también tenemos que empezar a revertir esa tendencia, así que realmente a partir del 10 de diciembre realmente viene una actividad muy intensa, que bueno, estamos muy entusiasmados con poder empezar a transitar ese camino. Te mandamos un abrazo. Un abrazo inmenso para ustedes. Un abrazo grande, Agustina. Agustina Propato aquí con nosotros charlando un rato.